¡Suscríbete al canal! 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 Y lo peinaban, le había peinado junto al palo derecho casi a media altura. Impreciso el pase, Ximena aguantando la pelota, lo regalaron, abrió la cancha, buscan meterlo al centro, pelota del arquero. Codecruz le ganó Tigre 2 a 1, Lanús le ganó Atlético-Tocumano 1 a 0, y Unión le ganó 2 a 1 a Temperley. En esta jornada de sábado. Exactamente esta primera. Estaba corriendo. Y el arco, respuesta del arquero, bien probado por el fútbol. Se terminaron los primeros 45 minutos, les espera un segundo tiempo espectacular por TNT Sports. No para, es una máquina incansable de hablar y de hablar. Borja de Matías. Sí, yo creo que ahora le reprochabas que no se entrara cuando el lateral tiraba a puerta. Borja de Matías. Borja de Matías. Borja de Matías. Le chula ahora el balón. Esa es la pasión de la Superliga Argentina de Juntos. Somos 30 Sports. Bien, señores. Impreciso el pase Bien robada la pelota Insistiendo Insiste ahora Y la va a aguantar, son 3 contra 2 Insistiendo Toma la pelota La vejan hacia atrás, la pelota Finalmente el arquero, la va a sacar La vejan hacia atrás, la pelota La vejan hacia atrás, la pelota La vejan hacia atrás, la pelota Impreciso el que voy a caer, ahora sigo que voy a caer La vejan hacia atrás, la pelota La vejan hacia atrás, la pelota La vejan hacia atrás, la pelota La terminan despejando Bueno si señores, ganó No quiere hablar ahora Está muy caliente Así lo va a buscar al árbitro En cara directamente Hacia la formación de los árbitros No quiere hablar ahora 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 No quiere hablar ahora